Ya con el tiempo, pues pasando el tiempo, era Provincial el padre Jaime Escobar Guzmán y promotor vocacional del padre Rafael Arango. Hasta que un día el padre Rafael me dijo que el nombre del Provincial me pedía organizar un poco mejor las elecciones porque las pensaba publicar en un libro. Pues a mí me dio cuenta porque realmente eran cosas muy copiadas de otros autores, a la carrera, las notas no estaban bien, entonces poco a poco fui preparando, me estaba demorando mucho y el Provincial entonces como que se desespera y dice pues si el padre Cardona no quiere preparar para un libro, cojamos todas las elecciones y publicémoslas en un libro, así como está. Entonces me dio vergüenza a mí ver estos tan mal hechos publicados. Y aquí en 1994, mi primer año acá, lo organizé mejor y de ahí salió pues el Agustinismo en 20 elecciones. Se fue publicada la primera edición, 2.000 ejemplares en 1994. Hubo mucho éxito, a pesar de las fallas con que salió la primera edición, tuvo mucho éxito. Lo adoptaron, ya lo fueron adoptando nuestros colegios agustinianos, algunos. Esos 2.000 ejemplares duraron poco menos de un año, se agotaron. Entonces el padre me pidió una pequeña revisión y se sacó la segunda edición, ya 5.000 ejemplares en 1995. Para mí en 1995 entonces comienza, para mí, la segunda etapa de mi vida. Estaba el Agustinismo ya publicado, 12 ediciones y el diccionario de un democro. Espera que te interrumpa. ¿Hasta ese momento qué había? ¿Qué sabían los bailes aquí en Colombia de San Agustin? ¿Qué libros, qué instrumentos de trabajo tenían? Casi nada. Algunos se apoyaban en la obra del Padre de los Retas, estos dos libros que tiene para jóvenes, San Agustin, ¿no? Los del Padre de los Retas y trates, tratesitas de esas comunes y corrientes que manejábamos todos. Pero no había así algo estructural, estructural, no había nada. Nada absolutamente. El Agustinismo continuó salgando entre el público. Para mí fue un honor saber que los colegios agustinianos de nosotros en Colombia, que en esa época eran seis, ya lo estaban adoptando como texto de estudio. Las fraternidades también empezaban a poner mucho interés en él. Pero, ya para finales de 1995, me sucedió lo inesperado, que fue lo que tú me preguntaste al principio, el cáncer, que yo llamo el hermano cáncer, el hijo de San Francisco de Asís, porque para mí, pues, mi vida está partida en dos, antes del cáncer y después del cáncer. Para noviembre de 1995, me apareció una pequeña llana en la boca, al lado de una muela. Yo pensé que era un absceso de tantos que me han dado, porque yo toda la vida he sufrido de la dentadura. Y ese absceso, después de muchos exámenes y resumiendo, resultó ser un cáncer y el más mortífero, que se llama estamo celular, cuando dice la clase de cáncer. Ese me lo estudiaron oficialmente en febrero de mil, febrero o marzo de 1996. Lleva yo apenas un año largo así de paro que superior. En vista de la gravedad, pues, los médicos dijeron que necesitaba una cirugía rápida, porque el cáncer era muy grave, ya me había invadido casi toda la boca, la raíz de la lengua, ya me había invadido también los ganglios, ¿no? Empecé a hincharme el cuello, todo. El asunto estaba muy grave. Por mí empezaban a rezar, ya me daban por muerto. Las noticias por fuera eran bastante desconsoladoras. Incluso tengo una anécdota, historia, historia. El entonces padre Javier Pizarro, o el monseñor Javier Pizarro, visto de su mirada, estaba estudiando en Roma. Por esa misma época, se enfermó también de cáncer el padre Antonio Tapadoz, el consejero general. Y se comentaron en Roma lo siguiente, miren cómo se nos fueron de fácil estos dos. Antonio Tapadoz en Europa y Cardona en Colombia. ¿Antonio se fue? Sí. ¿Antonio se fue? Antonio se fue y yo me quedé. El provincial vino más de una vez acá a tranquilizarme, y me apartó completamente el ministerio parroquial. Me liberó de todo. Me mandó un reemplazo para que tomara la parroquia, mientras tanto me hizo para que me preparara tranquilamente para la gran cirugía. Claro que ese prepararse para la cirugía, pues claramente yo le entendí. Prepárese para la muerte, porque usted no tiene remedio. Eso es lo que se decía por fuera. Causó mucha migración, escaneosa, porque a mí siempre me ha conocido como una persona de mucha salud, mucho dinamismo. Yo nunca pensé en la muerte. Pensé en una cirugía muy difícil, nunca me imaginé que iba a quedar como querés, pensé que era más sencilla. Y me internaron aquí mismo en el Hospital Pablo Són Uribe el 29 de abril de 1996. La gran cirugía fue el 30 de abril del 96. Duró la... La cirugía como tal fueron 9 horas. Yo estuve dormido a menos de 14 horas. Consistió en, digamos, cortar, extraer todo el macilar interior de la parte derecha. Traspar completamente por dentro. La encía, todo salió. Parte de la raíz de la lengua. Luego me hicieron un inserto, un implante de costilla. Así que yo vivo con mi costilla en la boca. Después me fui recuperando lentamente. Sé que algunos frailes fueron a visitarme en la sala de cuidados intensivos y cuando vieron cómo había quedado, salieron muy desanimados, dando noticias muy, muy desconsoladoras. Pero el médico, el cirujano principal, pues se fueron tres. El principal, todos los días me veía mañana y tarde y con mucho optimismo. Siempre me decía, padre, tranquilo, se va bien. Va recuperándose bien. Me recuperé. A los 18 días, ya había perdido 16 kilos de peso. Vine aquí a la casa a recuperarme. Luego empezó una sesión de radioterapia. 25 sesiones. Durante tres meses estuve con la boca cerrada, sin poder hablar. O sea que como te has dado cuenta, pues para mí es un martillo, pero es el cáncer. No poder hablar. Pero me fui recuperando muy bien y aquí estamos. Mientras me recuperaba, yo seguía pensando con el sueño de ver una obra de pensamientos de San Agustín. Bien, me recuperé, terminé organizarla y en 1998, después de que la gran cirugía fue en el 96, ya para 1998, siendo provincial el padre Alonso de Estrepo, después de algunas dificultades y muy lento, se publicó el itinerario agustiniano y el lit pensamiento de San Agustín. Y para esa época, ya también, yo llevaba muy adelantada la lectura de San Agustín, casi todas las obras ya las había leído, y caí en la cuenta de la gran cantidad de textos agustinianos curiosos, curiosos de la vida real, y entonces yo inmediatamente pensé, ¿y por qué no ir preparando una obra sobre curiosidades agustinianas? Pero al mismo tiempo, caí en la cuenta también de otra cantidad de textos donde él habla de la creación, de los animales, el pernero mamando, las hormigas que van con sus tallas, de cómo se admiraba San Agustín observando todo. Y nació entonces la idea de escribir una obra que inicialmente se llamaría Orar con la creación al estilo agustiniano. Pero ese título no me gustó cuando, me atiendo también por este otro, Libro abierto de la creación, José de ahí, cómo San Agustín a la creación la llama un Libro abierto.